Hola, 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 youtuberos y youtuberos, bienvenidos aquí al canal de SilverNatspc3, estamos con SilverTroll Y bueno, vemos aquí la última hora, noticia, el Chelsea gana la C-Capital, la Copa Capital One ¿No? Desrotar a Leverton y ganó la Capital One Pues muy bien, nosotros nos tenemos que enfrentar ahora contra el... ¿Cómo se llamaba este equipo? No recuerdo muy bien Ha decidido, bueno, ha decidido no convocarme, así que si, vamos a ver qué hacen Si no ganan a este equipo, al Bristol, pues el Manchester va a quedar fuera de la FA Cup Así que vamos a ver cómo quedan 3-0 Draxler y Andersson, los goleadores Perfecto, bueno, pues continuamos la FA Cup, nosotros continuamos para arriba A ver, ¿cuál es con la lesión? Andrés Lindegard, este es el portero, el Lindegard, ¿no? Bueno, pues nada, ya ha fichado a un portero nuevo, o sea que... Lindegard, sufre una lesión de rotura de ligamento Bien Bueno, si el Bristol City no está de acuerdo con el árbitro asistente A ver, si te han marcado 3 goles, al fin y al cabo, es lo que tiene Bueno, parece que nos vamos a enfrentar al West Ham Y en 3 días nos enfrentamos al Inter de Milan En la vuelta de la Champions League Bueno, pues vamos a ir para ello Vamos a ir primeramente contra el West Ham Partido importante, hemos visto que sacamos 4 puntos, creo, de diferencia en la liga Es importante tener esta ventaja Aunque... no definitiva Así que vamos a intentar... con los pies en el suelo, ¿no? Intentar... pues... ir sumando A ver, a ver, a ver ¡Pack! ¡Oh! ¡Qué bonito pack! Bueno, vamos para adelante No tanto el tonto hoy aquí Bueno, vamos a poner... Aquí, aquí, que nos enseñen Ahí Clasificación, 61 puntos El Tottenham, le sacamos 3 puntos No 3, no, 2 puntos, perdón 2 puntitos Y 9 al Chelsea, creo que es el siguiente Y bueno, venga, vamos a ello A ver si conseguimos la misma nota que conseguimos la última vez Hicimos una gran nota Y yo... fue inesperada esa nota porque no me lo creía de verdad Que hubiéramos sacado esa nota A ver, ya empezamos con los pases imposibles Dios mío Bueno, pues yo no esperaba para nada Que me dieran esa nota Sí que marcamos un gol, pero Durante todo el partido tuvimos una nota súper elevada Cuando nunca tenemos estas notas tan elevadas A ver, ¿dónde ibas Valencia? Paso atrás Ah, pues... tan solo el juego Mierda Cuando quise hacer el pase ya se había metido Dios Vamos Venga, ven, venga para arriba Rooney, es que no se para qué se frenó Como remata Pac, ¿no? Si que estaban fuera de juego Justito, justito, ¿eh? Esto es tan línega, tío ¿Qué? ¿Qué les acaba un milímetro? Pero bueno Da igual que estés a un metro o a un milímetro Fuera de juego, eso es fuera de juego ¿Dónde va? Empezamos con los pases de mierda Venga, allí Qué buena Ese pack Cómo remata Una buena Vamos pack Qué bonito Cómo recupera Qué bien remató Portero, se pegó un paradón Porque se pegó un paradón, vamos a verlo Pero Silver cómo la recoge de nuevo Y la pone allí donde no llega el portero Fantástico golito de Silver Y suma y sigue Silver Para intentar coger Ese máximo goleador De la Premier Eso es difícil Pero no imposible Vamos, vamos, muy bien Joder, un 10, Silver Esto es imposible, te has equivocado Aquí están, están equivocados ¿Son de balas o no? Vamos Bien, bien Es un 7,3 ahora Para arriba No me Pero cómo puede ser que sea un pase así tan No sé, tan radical La posición cambia de pie Juega el Manchester United Vamos, Rony Joder, Rony, ¿dónde vas? Vamos, vamos Ahí, perfecto ¡Hala! Vamos ya Fuera, fuera, fuera El centro no iba bien medido No iba bien medido No iba a ningún lado Bueno, bueno Muy bien Rony Eh Que cabrones Que me pegaron Me empujó y no me dejaron pasar ¿Lo visteis? Que cabrones No, pero siempre sale allí Falta de quien Venga ya Venga ya Fantástico ¡Qué bueno, Runey! ¡Qué lástima! ¿Fuera de Runey? ¿Ha rematado a Runey? Si parece, ya más que hubiera despejado el... ...el defensa, ¿no? ¡Joder! Perfecto, allí, poniendo el pie. Otro pack. ¡Qué buena, Runey! ¡Oh! ¿Esa nos suelta? Vamos a ir más tranquilos. No queremos cansarnos mucho. En tres días tenemos partido contra el Inter, y eso es importantísimo. ¡Venga! ¡Venga, Pac! ¡Uh! ¿Solo es penalti? ¿Pero si no ha dejado un chutar? Bueno, esto se acaba, ¿no? ¡Ahí, ahí! Final de la primera mitad, 1-0... ...muy bien, golito de Silverthorl... ...y vaya, mirad cómo remató el portero... ...cómo la... ...paradona y... ...pero ya Silverthorl allí la encaró perfecta... ...para meter ese 1-0... ...y bueno, parece que sale Nani... ...por Draxler, que fue el máximo goleador en el partido de FA Cup. Por eso yo creo que lo ha puesto Nani, para reventarlo, y ahora pues... ...o está bien Nani, aquí al campo, estamos bien. Y nosotros un 8-4, ¿eh, chicos? Increíble. Yo no me creo que Silverthor tenga esta media... ...ahora mismo... ...estando en el Manchester. ¿Para qué hace si se pasa? ¡Joder, qué suerte ha tenido! 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 ¡Claro, pases imposibles! En vez de tocar un poco, ¿no? Coge y venga, dan un pase... ...a ver a saber dónde. A ver... ...no sé cómo sea falta nuestra... ...ya miras tú dónde ir. Así que ahí iría a Rast, ¿no? El técnico apuesta por una nueva táctica en esta segunda mitad. Creo que necesitan cambiar algo... Si quieren volver a meterse en el partido... ...y quizá un par de piernas frescas ayude. El equipo local se prepara para hacer un cambio... ...que se producirá... ...cuánto colegiado haga sonar su silbato. Cuidadito, que qué bien se la puso. Buena. Recuperó la pelota. La jugada ha sido muy corta. Vale. O sea... ...la pedí con el triángulo... ...pero claro, con que yo la pedí... ...se me quedó guardado. Es lo típico. Es que me... ...mira. Mira que yo le di... ...antes de que me la pasara. Le di triángulo. Quiero profundidad. Pero justo en ese momento... ...me la pasó. Mira si fue justo... ...que se me ha quedado guardado... ...y yo tuve que darle un paso en profundidad... ...a nadie. ¿Por qué? Porque no había nadie delante mío. Y ahora este venga... ...a pegar pasos allí. A lo loco. Qué buena hostia. Es que me... ...me pone de la mala leche estas cosas. De verdad. Venga. Y ahora estos de aquí... ...hacer... Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¿Qué opinas allí? Buena, buena, buena. Podría haberme adelantado más. Lo sé. Me había hecho parte desde fuera, María. No. 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 No salió. Nada. Aparte que es que... ...me falta una estrella para... ...tener los regates de cinco estrellas... ...y yo creo que... ...me dio... ...alguna vez me dio... ...ya los regates que no tiene aún. Claro. ...y estamos a la espera... ...de que el árbitro... ...decida el momento del cambio. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir igual. Yo tengo aquí. Ahí llega el pase. Eh, eh. Pero, a ver, ¿por qué se adelanta tanto? Uff. Bueno, bueno. Muy bien en defensa. ¿Por qué no te centras de aquí... ...si estoy solo delante afrontado? Estos pases a ningún sitio... ...me tienen... ...me tienen contento, eh. Voy a pasar de correr... ...me voy a ir detrás de la pelota... ...porque... ...ya me tienen muy, muy contento. Venga, venga. Voy a presionar allí. Vamos. Ahí, Rooney. Venga, presiona tú allí. Fantástico. ¿Y el otro no va? Venga, Marcelo, coño. Joder. Pero, ¿cómo? Es que es increíble, de verdad. ¿Cómo van tocándola y van entrando hasta... ...hasta dentro? Es que nadie le pone el pie. Si quiero verlo repetido... ...porque es que es increíble. Es que a nosotros no nos dejan tocar dos pases seguidos allí en la frontal. Que ya nos han puesto el pie. Es que mira, van dando. Van dando el otro y no ponen ni el pie. Pues nada, esto va a ser un empate... ...porque es que... ...marcar va a ser difícil. Y mira, ya se va para arriba el... ...tonto solo, coño. Vamos, pero suéltala. Que si te la pido me la vas a dar. Uff... Dios. Vamos. Como han venido dos, eh. O sea, los de mi equipo no vienen. Pero ellos sí. Venga, ya. Increíble que intervención realmente providencial de la Reza. Vamos. Que rabia me da, de verdad, eh. Los de mi equipo no van a presionarle... ...y los de... ...y ellos me presionan de dos en dos. Increíble. Pero cierto. Vamos a intentar marcarla. La jugada tiene mucho peligro. Joder. Que... Va. Acábate ya. Ahí está. Vaya empate. Es que seguro que nos empata el Tottenham. Nos va a empatar. Esto nos pasa por tontos. Es así de claro. ¿Qué podemos comentar con el resultado, Paco? Bueno, yo diría que el principal responsable del resultado final es uno de los porteros. Porque se ha encontrado con un auténtico bomba. El resultado final es culpa de la defensa. Que no le entran. Es que qué asco me da, coño. Es que cuando empiezan así... Es que parecen gilipollas. Es que... Es que... Es que... Es que es verdad por la expresión. Pero es que es así. O sea... Cogen... No entran al balón. Y si no entras al balón... Te... 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 Te entran hasta la cocina, coño. Y es lo que ha pasado. Pues nada, chicos. Vamos a saber cuán... Cuánto estamos del... Del... Del Tottenham. Porque no lo sé. Hasta el siguiente vídeo, ¿no? Hasta el próximo... No lo sabremos. Hasta el próximo. Porque te digo que también hay FA Cup. Así que... Está todo aquí... Muy pegadito. Porque ya estamos en marzo... De la liga. Así que empieza a quedar... Poco, poco, poco. Pues bueno, chicos. Ya sabéis. Comentar. Puntuar. Y nos vemos... En el siguiente partido. Hasta la próxima.